A la chica A la chica que amo yo le dedico esta canción porque en ella puse yo todo mi amor A oírme y a cantar que seguro sabrá apreciar lo mucho que la quiero yo A la chica que amo yo le dedico esta canción porque en ella puse yo todo mi amor A oírme y a cantar que seguro sabrá apreciar lo mucho que la quiero yo Oh nena eres mi vida, nena eres mi amor, solo sin tus caricias me faltaría la inspiración que se refleja en tus ojos, oh linda nena eres cáliz de amor. Un beso de tus labios sería alcanzar la gloria de tu amor. Nena tú eres mi vida, nena eres mi amor, solo sin tus caricias me faltaría la inspiración que se refleja en tus ojos, oh linda nena eres cáliz de amor. Un beso de tus labios sería alcanzar la gloria de tu amor, ay pero nena eres mi vida, nena eres mi amor. Solo sin tus caricias me faltaría la inspiración que se refleja en tus ojos, oh linda nena eres cáliz de amor. Un beso de tus labios sería alcanzar la gloria de tu amor. Un beso de tus labios sería alcanzar la gloria de tu amor. Un beso de tus labios eres mi vida, nena eres mi vida, nena eres mi vida, nena eres mi vida, nena eres de tus labios eres miacerse. Gracias.